Como primer punto, quiero transmitir la idea de realizar una intervención urbana en la zona de la avenida Churchill, específicamente en las inmediaciones del puente ferroviario. Realizar una intervención urbana es generar una nueva postal, es retomar el orgullo de sentirnos duraznenses y reposicionar la zona como punto turístico. Sugerimos que en ese espacio se realice con letras grandes la palabra Durazno, consideramos oportuno la visibilidad del lugar y rescatar un conjunto de valores patrimoniales representados por los propios puentes, el del ferrocarril y el puente viejo sobre el río Xi. Además, recomendamos fomentar la participación ciudadana a través de la intervención con pinturas sobre las letras que conforman el nombre de nuestro departamento, expresando diferentes temáticas que se conmemoren. Ejemplo, causas sociales y o fechas significativas para nuestra comunidad. Solicito que mis palabras se deriven al Ejecutivo Departamental, a la Dirección de Obras y a la Comisión de Obras de esta Junta. Como segundo punto, quiero hacer referencia al nuevo Centro Cultural en construcción en nuestra ciudad. Celebro la iniciativa... Perdón. Se solicita a los señores seguidores que guarden silencio, por favor. Celebro la iniciativa ya que contará con modernas instalaciones donde se conjugarán diferentes actividades educativas y sociales. En dicho edificio ocupará una sala amplia el Conservatorio Departamental de Música. Hemos mantenido contacto con la comunidad educativa de dicho conservatorio, encontrando como interés común el nombre que identifique al espacio educativo, nombre que está relacionado desde sus orígenes. Nos referimos al maestro don Raúl Evangelisti, destacado docente en nuestro territorio. Se forma como violinista y se instala en nuestra ciudad donde se dedica a la enseñanza del violín. En 1926 funda la segunda emisora de radio del interior, CW25 Radio Durazno. Concertista con múltiples actuaciones en el medio. Nombrado por el Ministerio de Educación y Cultura como director y profesor de violín en el Conservatorio Departamental de Durazno. Impulsor del canto coral masivo en la zona centro del país, con Durazno como referencia y formación de uno de los elencos corales, como el Coro Municipal, que lo tuvo como director por muchos años. Pero fue el conservatorio el ámbito de desarrollo de las carreras de muchísimos músicos amater, unos y profesionales otros que allí crecieron. Consideramos importante que la institución de formación musical más importante de la ciudad lleve el nombre de Raúl Héctor Evangelisti. Haciendo de esta manera justicia y reconociendo la entrega humana y docente de este duraznense por adopción. Solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, al Departamento de Promoción Social y a la Comisión de Cultura de esta Junta. Como tercer punto, propongo un convenio marco interinstitucional entre la Intendencia, la Junta Departamental y el Hemocentro Centro Regional de Medicina Transfuncional de Maldonado. Estuvimos estudiando la campaña que se viene desarrollando para la promoción de conductas responsables en el tránsito. Hay estadísticas preocupantes y alarmantes que no escapan a los que todos conocemos. En cuanto a heridos, heridos graves y fallecidos en accidentes de tránsito. Uno de los principales usos de la sangre obtenida por la donación es para asistir precisamente a lesionados en siniestros viales. De ahí la importancia de concientizar en este aspecto. Tomamos conocimiento de convenios celebrados con otras Intendencias Departamentales que implican la exoneración de costos en la expedición de licencias de conducir para aquellos que procedan a donar sangre en forma voluntaria. Resumiendo, es mi intención proponer al Ejecutivo Departamental que estudie la posibilidad de celebrar este convenio marco con el Hemocentro en el entendido que se estaría promoviendo por una regularización de los conductores en cuanto a permisos y habilitaciones. Ejecutando acciones de índole social por medio de la exoneración total o parcial en el costo de la licencia de conducir y la promoción de una acción solidaria y empática en nuestra población como lo es la donación voluntaria de sangre.